Pues aquí estaba nuevamente. Seguimos aquí. Mire, ella quiere ser su nuera. Ah, mire qué hace. Solo que porno. Ajá. No soy la nuera. Yo no voy a decir nada. No me meto por medio. Ay, ellos que miren. Están mis hijas ahí. Ahí busco su mano. Ay, ¿por qué? No. No. Pero, pero, ¿qué le parece a ella? ¿Ah? ¿Qué tal le parece a ella? Mire. Está bonita, está fea. Una mujer. Pero, ¿está bonita o está fea para...? Ah, no. Como él quiere. No puedo decir. Ay, no quiero hacer. No. Lo que él decida está bien. Sí. Mire, ya. Porque yo creo que igual va a pensar que va a hacer un... Es que mire, pues ya tiene de qué rato. Es que yo quiero ir a ver a tu mamá. Que yo quiero conocer a tu mamá. Que si quieres hacer las cosas bien, llévame un de tu mamá. Ajá. ¿Va que sí? Sí, porque... Y no, venía porque por el lodo. Que decía que había lodo. Y yo pensaba como... Decía que... Yo tengo... La soledad tengo en la casa. Decía. Ajá. Ella pensó que era otra persona. Sí, pues. Ajá. Ella quizás pensó que yo tenía a alguien aquí. Tal vez por eso ella decía, no. Sí. No voy a llegar o no lo voy a llevar. No, porque... No. Encontró una mujer... ...mujer, perdido en la calle. Él le dio su ropa ahí. Él la dio su ropa. Ja, ja, ja. No sé. Él encontró una mujer. Ah, entonces. Perdida, dice usted. De la calle. Sí, esa se va a tomar. Ah. Sí. Sí, es muy cierto. Sí, yo no puedo mentir. Igual, como lo dije yo, y lo he dicho siempre, que sí, tuve una mujer más anteriormente, pero en vez de salir adelante, en peor, digo, no siempre. Sí, hay veces, es lugar de engañar. Yo trabajando y ella salía a vagar más que todo, pues, le gustaba la vida así alegre, por decirlo así, ¿verdad? ¿Mujer alegre? Sí. Como dijo la señora, como dijo tu mamá también. ¿Y ya le habías dicho eso a Univicente? Sí, yo le había dicho ya. Ya, ya me lo dijo ya. Sí, para que lo sepa, le dije. Es que mira, pues, vi que ellos son amigos, pero ya se dieron besitos. ¿Ves? ¿Verdad que sí? Sí, sí, ya se dieron. No, venía aquí, voy a ir a platicar con ellos, porque ya sé que me mime, me mime. Mira, son amigos, dicen, pero se han dado besos. ¿Sí? ¿Qué hace usted? ¿Verdad que sí? Sí, sí, hasta se han abrazado y se han besado. ¿Y mire? ¿Ella como preguntaba por usted y no le dice nada? Vamos a ver tu mamá. Tal vez se le siguió el bravo, va a decir eso. Así la decía yo. Hay personas que así no se enoja a uno. No, no, no. Bueno, hace bien uno. Pues yo sí le decía a él, que me va a sacar la ropa por la calle. No, le dije yo. Voy a mandar a traer unos jumbos aquí para que... Ah, para la suegra. Sí, para que no traje nada, porque ya ves que... Ah, sí, sí. ¿Tú te vas a tomar agua o jugo? Ajá, y tráete... ¿Volocinas no me voy a tratar? ¿Usted toma agua o jugo? Ay, yo suero que me quedaron. No, que le voy a dar nada que... Sí, sí. Y por esa razón va aquí. Ahí, ¿eh? ¿Ahí? Ahí, ahí, no hay. Ah, mira, a ver. ¿Puedo ir a ver yo? Ahí va ahí el Tomás? Ahí está él. Ahí. Y luego explicarle... ¡Vaya! Ahí se quedaron. Pues sí, por esa razón va que aquí estoy, pues. Yo le dije, él también, no contrató compañía. Yo no quiero tomar mucho. Le dije, tienes que cuidarle. No hay veces, yo le dije, tú vas a pegarlo. O sea, más que viernes te agarro. Ah, sí dijo, pues, que tenía una mujer, pero le gustaba también a... Ajá, y... Sí, él era de siempre. Dijo, uy, más de cinco meses. Dijo, yo se engaño por él. Mejor pensar, dejo una vez, ya no todo. Ahí ves, se va. Él va, él va a venir. Dijo, no, ya no querés, yo no pasé la vida. Dijo, yo con tu papá, le dije, yo respeto a él. Le dije, pues, ¿cómo voy a la calle? Tengo a mi marido. Dijo, no. Ajá. Sí. Ajá. Él también se quedó. Ay, mi Dios. Ay, señor, ya no quieras venir. Ya... Ya tiene días, ya tiene tiempo que ella se retiró de ti. O todavía viene. Porque si todavía viene, no me... No, 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 no. No, no, no. Porque yo no problema, no tengo con él. Hace un mes, o dos, me viste, mandó a la policía. Yo me voy a hablar con la policía. ¿Por qué busca aquí tu hija? ¿Qué debo mi hija? Yo... Yo aquí, nada, las mujeres son mentirosas. Ellas son de la calle. Ellas son tomas. No sé si va a estar con marido, le dije... Ella también toma. ¿Cuál? Ella misma. Pero pepsi. Pepsi, sí. Pero pepsi. Pero pepsi. No, sí me quedé a ver. Jesús. No, hombre. No, no sirve a tomar. No, hombre. No, hombre. Lo que me gusta, ella tiene... El mal va a pegar uno, va a golpearlo, va a quebrar. Y que va a ser quebrado. Correcto. Se no sirve. Es cierto. No es muy rival de él. No. No, va. No le dije... Aria le dije que no le dejase. Y ella habló con él. No, mi hija. Yo le dije un buen consejo. No, mi hija. Sí. Yo no voy a... Hay gente maltratada. No. No. Mucha enfermedad. Uno sabe que enfermedad va al carro. Correcto. Es cierto. Yo le da cerveza. Todos dan enfermedad. Es cierto. Así es cierto. Se enferma uno tanto. Cuando está enfermo, no va a hacer nada. Ya. Ya estuvo. Ya entró la enfermedad. Y no hay pista y se muere. Correcto. Sí. Así es la vida. Ah, pues. Sí. Pues ya lo dije. Yo pensaba que siempre va la mujer. Me preocupaba ella que quizás iba a venir. Porque yo no quiero tener problemas con... Yo no quiero aquí también. Porque trabaja policía. Y le gustaría que... Pensaba la gente que... Que es nosotros. Uno solo viene a policía, acaso. Es la gente. Ay, la gente. Es el que... Ay, amigo. Es el que... Sus padres, la gente. Sí. Y le gustaría compartir más con ella. Que la venga a visitar más seguido. Ah, que bien tomo. Que va a servir. Pues sí. 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 Y como él, ¿qué? Correcto. Un metro, mitad o no. No. Pero sí le gustaría que venga. Sí. Y viene todo. Para conocerse más y así. Así es, es cierto. Convivir más con ella. Porque son amigos, pero de besos. Dios quiere. Porque esa es su suerte uno. Ahí nos vamos a ir conociendo. Ahí poco a poco. Porque le digo yo que son amigos de besos. Y así nos vamos conociendo. Porque... Porque ella me gusta ese modo de ser. Es muy diferente que los demás. Y así. Bien raro, ¿verdad? Porque son amigos y ya se besaron de eso. Qué bien. Ahí va. Ahí va. No sé. ¿Verdad que sí? Primero tenían que ser novio, va. Está bien. Eso es decirte. Ah, le da pena. Sí, es rico. Y así es el nombre. Da pena. Es el que dice. Pues así me dijo él, pues ya tenía cinco meses, seis meses que se viaja con la mujer. Ah, sí. Es que claro que sí. Ajá. Y por eso va que... Lo creí, porque si él tuviera mujer, no hombre, no me metiera aquí también va. porque yo no quiero tener problemas, no quiero tener problemas con alguien, la mujer no está bien. Le fue mal a él con ella entonces. Sí, fue malo porque... Hasta todas sus cosas dijo que lo vendió. Hasta cuando fue un mes de año pasado. ¿Y aquí viven todos? ¿Él aquí vive? No, es en su cuarta ya, aparte. Sí, yo en mi cuarta aparte de él, allá vivo. ¿Dónde vivís vos? Aquí ven, atrás sí. ¿No quiere conocer la chenta para estar en esa escapada? Adelante, compadre, adelante tú. Respeta, porque aquí está la... Respeta. ¡Pero respete! Cuando vaya a ser su novia... Ahí sí, ahí ya vengo. Ahí ya se la se ríe. Siempre disculpe. Ay, no sé. La chivea, mira. No te chivea, hermano. No, ¿para qué? Muy chivea. Ay, Dios mío, hace calor. Era calor. Ay, la verdad que hay mucho calor. Sí, hay mucho calor. Ay, Dios mío, hombre. Gracias a Dios que hay agua. Él se está ayudando. Vamos. Correcto, es cierto. Sí. No sé si quieres mostrar tu cuarto o algo. Así, amor. Pues sí, pues ¿por qué no? Vaya. Pero que vaya tu mamá también así, plática, mamá. Véngase para acá. Mientras que viene el yumbo. Mientras que viene el yumbo. Mientras que viene el yumbo. Pa' pa', pa'. Va, no. Pa' sentar, pues. Pa' sentar, pues. Pa' sentar. No, solo a ver, mamá. Pues sí. Para que la gente vea donde, este... Duerme mal de mar. O sea que allá es tu mamá. Sí. Este es tu cuarto o cuarto. O sea que aquí te apartó. Ajá. Y ahí es vivo. Sí. y que lava su ropa a ver si la tiene ordenada que lava tu ropa yo lavo mi ropa pues la va porque yo estoy mal ah puchica aquí vamos a ver si puedo entrar va pase bella vicenda ah mil bien ordenadito todo ve pase este venga madre pase y ahí ah puchica ve como esta aquí si este es el cuarto de Valdemar mire bien con nailo el señor igual no vendió todo hay un perejoz nuevo ya no viene pues le dije ay chul tu mujer que todo te dejas nada o sea que le llevo todo todo veo todo cuando dice ay tenga pena no vas a pasar va a comprar otro nuevo que solo así cuando vas a comprar eso si si a veces puedo engañar porque no está bien está así déjale que se va ella no quiere aquí le dije a ella ahí si la verdad que metió ella porque no me gustó que voy a decir está aquí va a hacer algo no sé le dije a lo mejor tuvo un tiempo allá que va a cocinar cocina hay dos peguetones vieja no sé nada ahí ven a cocinar ahí me da las ahí me voy atrás la comida coma pues a mí me da bebé lo común atrás la comida entonces era huevona entonces ah no no si no le fue mal si mala no es que la mentira porque a veces incluso ahí estaba y mi mamá pues venía a dejarle su comida y hasta yo me ponía a lavar mi ropa pues y teniendo si estando esa persona verdad ajá ok bueno antes de irnos si quieren platiquen ustedes acá voy a dar yo una vuelta aquí con el estabilizador voy a mostrar aquí por el lado afuera si en eso platiquen ahí para que vean dónde vive aquí este Valdemar entonces ese es el cuarto de Valdemar ya bien honestamente pues ahí para las personas que nos van a ver bien humilde la casa de Valdemar al igual que su mamá una señora ya grande de respeto para mí es una persona de respeto y pues les muestro yo por acá pues alguna persona pues quiere no sé apoyar a la familia también verdad la familia de Valdemar tanto a su mamá que que ha luchado y lamentablemente pues este ayer el día de ayer domingo pues estaba haciendo unos sus patos pues lamentable que se quemó y no vemos ahí la mano ya no quieren apoyar ya quedó así bueno que no viene sería bueno que estás haciendo bueno Valdemar algo más que vayan a decir antes de que nos vayamos a retirar pues bueno yo escuché que dijo una suscriptora que quería conocer en dónde vivía él también ajá él lo sabe sí así porque así dijo también Dairin dijo de que de que esa suscriptora quería ver que conocer donde vivía yo y así y pues aquí estamos en la casita y tiene bien ordenado y nos vamos a echar el yumbo y en eso y en eso platican otro rato ustedes ajá bueno nos vamos gracias pues gracias al visitar a grabar en su lugar gracias va a agradecer todo y gracias a todos a todos los suscriptores todo de gracias no tenga pena y que siga mejor con su manita sí primero dejo aparecer un suscriptor que quiera apoyarlo y nosotros vamos a venir con gusto adiós gracias pues adiós